Hola, bienvenidos a mi canal, Cocinando en Casa Hoy. Y hoy les voy a enseñar a preparar una riquísima salsa o chile, como lo quieran llamar, para acompañar, ya sean unas ricas papas cocidas, pepino, jicama, sandía, melón, o también pueden agregársela, ya sean a los churros, churros de masa, de papa, de harina, bueno, pues a lo que ustedes gusten. Bien, esta realmente se la recomiendo muchísimo, ya que tiene un sabor súper rico con el limón, o sea que unas papitas cocidas, wow, fenomenal con este chile. A mí me encantan, me encantan, me encanta este chile con las papitas con mucho limón, y pues con otro chile seco, también muy picoso, que también se las estaré subiendo, que es súper fácil de hacer. Bueno, pues para hacer esta salsa de chile verde, vamos a necesitar chiles jalapeños, ok. Yo en este caso estoy utilizando tres chiles porque realmente están muy picosos, pero ustedes pueden probar uno, si no está muy picoso, pues le pueden agregar más, o también le pueden agregar chile serrano, ok. Y vamos a necesitar pepino, ok, tres pepinos de este tamaño, si están utilizando pepino del grandote, pues pueden utilizar nada más la mitad, o qué será, o dos partes del pepino, ok. Bueno, pues es súper fácil de hacer, y como mencioné, bien rica, lo que vamos a hacer es trocear un poco nuestros chiles, que se le hagan más fácil a la licuadora poder licuar, porque en sí los vamos a licuar, pero no bien licuada, licuada nuestra salsa, que queden los trocitos tanto de pepino como de los chiles, ok. Pues bien, se los vamos a agregar a la licuadora los chiles, igualmente el pepino, lo trocé en trozos para que se pudiera licuar más o menos. Vamos a agregar solo un poco de agua para que se le sea un poco más fácil a nuestra licuadora licuar, solo un poco, porque tampoco no queremos que salga demasiado espesa nuestra salsa, ok. Perdón, que no salga demasiado líquida, queremos que salga más espesa que líquida, ok. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de sal, ya que en sí, como he mencionado, esto es para acompañar, ya sean papas cocidas o cualquier otro vegetal que le quieran agregar ustedes. Pero igualmente ya sabemos que a las papas con chile y sal, pues uno le agrega más sal y pues el limón, así que solo un poco, ok. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir a licuarlas y les voy a mostrar qué es la consistencia que estamos buscando en nuestra salsa, ok. Pues bien, ya terminé de licuar lo que es mi salsa, como les mencioné no las licué completamente bien, no sé si se alcanza a distinguir que no está por completo licuado, vean. Ahora lo que voy a hacer es verterla sobre un recipiente para mostrarles, para que vean mejor, vean que no quedó lo que es nada líquida, o no muy líquida más bien dicho. Si nos quedó algo líquida pero no demasiado, vean. Pues bien, este es el resultado final, vean que rico. Como he mencionado ya, esta salsa es súper buena para acompañar lo que sean vegetales y frutas y churros. Realmente se la recomiendo muchísimo, ya que realmente con el limón y la sal, wow, sabe riquísimo esta salsa. Ok, vean, muy, muy, muy rica. Realmente se la recomiendo, vean, súper fácil de hacer simplemente con dos ingredientes, agua y sal, y pues lo que es el pepino y el chile. Pero con estos dos ingredientes realmente da un gran cambio cualquier platillo que quieran acompañar, ya sea vegetales o fruta. No, 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 como un aperitivo o como botana, wow, realmente deliciosa esta salsa. Ok, bueno, pues espero que les haya gustado esta receta, los invito a que la hagan y comenten que tal les pareció. Si tienen alguna duda, dejen un comentario. Si no te has suscrito a mi canal, también te invito a que te suscribas a mi canal y que me regales un me gusta, por favor, ya que así mi canal seguirá creciendo. Y obviamente, mientras más personas se suscriban, más suscriptores vendrán a mí. Así que, pues, muchas gracias por ver mis videos y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.